...con la Fiscalía La Renuncia, una carta que presenta el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, ante la mesa directiva de la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca, en donde el diputado Lorenzo Mejía está al frente. Lo tengo en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos, auditorio. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues reciben este documento. Me imagino que sí, causó sorpresa de manera inesperada. Se recibe esta renuncia al Fiscal General de Oaxaca y sobre todo cuando hay muchos temas pendientes. Así es, pues mira, hoy a las 2.30 de la tarde aproximadamente llegó un oficio de parte del fiscal general, a oficialidad de partes, donde presentó su renuncia ante un servidor. Y pues sí, la verdad, como tú lo dijiste, nos agarró de sorpresa a todos porque no sabemos qué pasa. Como tú lo dijiste, ahorita en mi época electoral, que hoy es el último día de pedir permiso de renunciar para poder entrar a campaña o eso, pero bueno, realmente no sabemos si el exfiscal vaya a una contienda electoral. Sí, claro. Entonces, pues sí nos causó, nos causó este, ahora sí de sorpresa, general. Digo, diputado, estará en todo su derecho de participar en las contiendas, pero el asunto es que Oaxaca y desde luego que también ustedes como legisladores, bueno, han tenido una exigencia muy clara, recordará usted, bueno, pues esta comparecencia que tuvo, intensa, y no quedaron muy claras las cosas para el Congreso. Así es, pues mira, desde antemano, pues por ahí también llegó la madre de una mujer que pasó ahí el día 22 de junio del 2020, ¿no? El, perdón, en Cuchitán de Zaragoza, el día 2 de junio del 2018, ahí había elecciones y que por ahí mataron a una candidata y pues mataron también a una fotorreportera, que también estuvo ahí su madre en el Congreso del Estado, una curul donde pidió pues que se le diera atención también básicamente a su tema porque no avanzaba, ¿no? Sí, claro. Es que son muchas las dudas, muchos los interrogantes todavía de qué va a pasar. Ahora, en lo que corresponde al Congreso de Oaxaca, diputado, ¿qué procede? ¿Cuál es la vía, bueno, pues para nombrar al próximo fiscal? ¿Cómo es este procedimiento? Pues mira, nosotros tenemos 20 días para poder hacer una propuesta de 10 personas al gobierno del Estado, ¿no? Y dentro de esos 20 días, pues vamos a tratar ahí con todos los 42 diputados que somos para buscar esas propuestas que nos faculta a nosotros la ley para poder hacerlo. Y pues ya si en caso que nosotros no pudiéramos hacer eso, pues el Ejecutivo, el Gobernador del Estado, él puede hacer una propuesta de una terna para poder nosotros sacarla ahí en el Pleno. Eso es lo que procede. Y si en 10 días no sucede nada de eso, el Gobernador pues ya puede designar una persona directamente, pero bueno, yo estoy seguro que no va a pasar eso, ¿no? Que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y vamos a pasar. Yo considero que antes de 20 días vamos a hacer la propuesta al gobierno del Estado para que ellos hagan su terna. Claro. Independientemente de esta terna, que debe de ser muy rápida, diputado, bueno, habrá nuevamente el exhorto a la revisión de casos pendientes. Usted señalaba perfectamente bien el tema de Soledad Jarkin, de la fotoperiodista, también María del Sol. Y cuando menos 15 feminicidios que hay en este 2021, ¿retomarán el tema? Pues yo considero que sí lo vamos a retomar, porque son temas importantes que quedaron pendientes, ¿no? O sea, que quedaron pendientes y que hay que sacarlos, hay que presionar al nuevo fiscal que llegue. Pues ahí tú ya lo dijiste, tenemos ahí el caso de la madrugada ahí del día 21 y 22 de junio del 2020, donde 15 indígenas y cods perdieron la vida, ¿no? Entonces también ese tema ahí está pendiente. Y así como ese tema, pues hay varios temas pendientes, digo, o sea, pues ahorita no me llega a la memoria a muchos, ¿no? Pero sí, sí, son muchos temas, son muchos feminicidios que han estado ocurriendo y que la ciudadanía, la propia ciudadanía, en el mismo Congreso del Estado, tú sabes que ahí tenemos mujeres aguerridas, mujeres guerreras, que también exigen, exigen, se reparen esos daños. Lo ha dicho usted muy bien. Y este próximo lunes, bueno, pues es un día importante en Oaxaca y a nivel nacional en cuanto a las protestas y exigencias de justicia. Diputado, muchas gracias. Y estaremos en comunicación con usted una vez que tengan esta terna. Muchas gracias.